Hoy en el canal unas riquísimas alitas de pollo al ajillo hechas con nuestra Taurus MyCooknex. Comenzamos nuestra receta incorporando al vaso 25 gramos de ajos. Yo los he hecho por la mitad y sin el germen para que no se repitan. Vamos a programar durante 10 segundos en velocidad 6. Una vez que los hemos triturado los ajos retiramos y reservamos en un bol. Continuamos con nuestra receta ponemos la paleta mezcladora y echamos la otra mitad de ajos otros 25 gramos de ajos partido por la mitad sin el germen. Añadimos 50 gramos de aceite de oliva ser posible virgen extra y vamos a hacer un sofrito durante 4 minutos temperatura 120 grados velocidad 2. Mientras tanto vamos a nuestras alitas, las salamos, las salpimentamos y las enharinamos. Cuando las tengamos todas listas las incorporamos a nuestro vaso. Y vamos a programar durante 10 minutos a 130 grados en velocidad 2. Bueno, tras esta primera parte del cocinado lo que hacemos es intentamos pasar las alitas de abajo arriba y de arriba abajo para que logremos que se hagan de forma uniforme. Programamos 5 minutos más a los mismos 130 grados en velocidad 2. Venga, ahora vamos a incorporar 3 cucharaditas de zumo de limón. Añadimos 50 gramos de agua. Echamos una pastilla de caldo de pollo. Removemos bien con nuestra espátula y añadimos los ajos del principio que habíamos troceado y habíamos reservado. Venga, y ahora programamos 10 minutos más a 130 grados en la misma velocidad 2 que antes. Bueno, como veis el pollo ya va cogiendo color. Ahora es el turno de incorporar 100 gramos de vino blanco. Echamos ajo en polvo, una pizca. Unas cuantas pizcas de perejil. Y vamos a programar 7 minutos, esta vez 120 grados en velocidad 2. Y bueno, pues este ha sido el último paso. Transcurridos estos 7 minutos ya tendríamos listas nuestras alitas al ajillo. Con una salsa, a veces, yo he hecho esta receta muchas veces, ¿vale? Hay a veces que me hago más salsa, otras veces que menos. Pero esta vez lo agradecí de una forma increíble. No os imagináis lo buena que estaba la salsa para mojetear. Como veis, es una receta muy sencilla y muy, pero que muy rica. Yo, vamos, si no es con alitas, lo hago con muslitos. En fin, que la tuneo un montón de veces esta receta. Y es que queda increíble, cuquitos. Espero que os haya gustado. La tenéis también disponible en la comunidad MyCook, por si queréis seguirla paso a paso. Si no tenéis una MyCook Next y os queréis hacer con este nuevo robot que tenemos de hace muy pocos meses, abajo tendréis la mejor oferta posible. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete al canal!